Hola que tal, yo soy su amigo GroobDarlay, aquí viendo el desmadre que se arma entre los zombies Les dije que pedo son, no se las o que, no es cierto, pero bueno, vamonos Me gustaría quedarme ahí a pelear y, bueno, muy rápido por el coleccionable, no, ya se que si lo necesite Es que yo soy así de, oye, pero quiero ver si por aquí hay trayectoria Yo estoy de este lado, solo hay un coleccionable, uno de estos probablemente no lo requiera después Ok, vamos a hacerlo deprisa porque tengo poco tiempo, o sea, de inversión en cuanto al juego Si tengo bastante, tengo poco tiempo Ahí está, ya vi el coleccionable, o sea, no hay pierde Ok, vamonos, 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 vamonos Creo que voy a subir por aquí Y aquí Deposito Ok Y esto, no tengo la menor idea de que diablos es ¿Qué tengo que hacer? Ah, date pechines Es un poco más fácil Tienes que aguantar, hacer combos Lo que no sabe casi nadie es que los mejores pechines son los soldados Diablo Diablo Así Así Y ahí está Eso te va a durar un chico, pero Digo que se si va a lograr Aquí está Y Y Perfecto Vámonos Todavía tenemos tiempo Todavía sirve Todavía sirve Pero bueno Entonces supone que es así Este juego así es Creo que ya desperdicié algunos Aquí hay otro No manches, está bien tardado En lo que llego En lo que llego para que no me maten Se supone que esta es la iglesia La escuela debería estar atrás Las abejas al parecer están Aquí arriba Entonces no debe estar tan lejos Un evolucionado Creo que había escuchado un evolucionado Pero bueno, vamos Creo que esto es de subir combos Alcanza 300 Del contador de golpes Estás bromeando No, no estás bromeando Lo bueno Lo bueno Es que puedo hacer esto Entonces es mucho más rápido El rugido que hacerlo normalmente Entonces Con esto es más fácil llegar al contador Carajo Maldito evolucionado Deja de meterte en lo que no te llaman Maldito evolucionado No creo lograrlo Si no fuera por el malito evolucionado No No, no lo logré Si no lo logré Voy a tener que hacerlo de nuevo Pero ahorita si no fuera por el evolucionado Ya lo hubiera logrado Se acabó el tiempo Pues es que obvio 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 Maldito evolucionado Me cagaste la existencia Pero bueno Vamos a tratar de hacerlo otra vez Vamos a tratar de hacerlo otra vez Ahí estás Vamos a meternos a la boca del lobo Y digo siempre digo eso porque Literalmente es un chingo De zombie En esta zona Entonces sí o sí que tiene que salir Ahí está 120 Perfecto Y con esto me voy así como Y yendo hacia la escuela Ahí está Si lo logro Si lo logro Si lo logro Si lo logro Ya casi Un rugido más Otro rugido más Otro rugido más A huevo Ahí está Ahí está Vamos rápido por ese coleccionable Vámonos, vámonos, vámonos La escuela está a unos metros Técnicamente Técnicamente debería estar aquí A ver si lo encuentro Creo que ya lo vi Vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Hay otro aquí cerca Si puedo, si llego, si llego Y después nos vamos a la escuela Como buenos chicos Coleccionable 3 de 4, muy bien De hecho En total son 10 de cada tipo Si no me recuerdo Pero Cuando Tú logras Este, juntar 5 O Primero te piden 3 O 2 Te dan una habilidad Luego te consigues 5 Te dan otra Consigues 10 Te dan otra Igual si vas adquiriendo 2 habilidades extras No sé por qué me dice Consigue 10 de 10 Me dice como si aquí hubiera Aquí algo enfrente Pero No, no veo nada Es por conseguir 10 avispas Agilusionadas No creo que las avispas Deban brillar así Oh, oh Eso me recuerda a Calder En sus tiempos Cuando era menos mejor Ah Que debe haber visto algo Pero estoy medio loco Creo Ah, si Dale Ah, si Ah, si Ah, si Dale Ah, si Dale 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 Aquí Dale Ahí está, muérete Pues aquí Ahí está, muérete Ah, ah, sus patitas son lo peor Bueno, ya ¿Ahora y esto? ¿Qué es esto? ¿La reunión de zombies anónimos? Ahí está, sí No, yo no quería eso Ahí está, al menos este sí le dio Ahí está Ahí tienen pequeños bichos Luego qué? Derrota a los zombies, pero... Ah, bueno, aquí veo otro Ah, una no matada De los zombies Mierda Sí, muérete ya Ahí está Ya, muérete Por aquí vi otro Hola amigo Evo real ¿Qué madres es eso? Buenas, su majestad Ahí está Ahí está Ahí está Que viva la reina Que yo la recogí Yo la recogí, les juro que yo la recogí Ya, mira, es que apareció aquí por eso ¿Y ya me puedo ir? Bueno, supongo que sí Ok, bueno, supongo que sí No hay ningún problema Y debe estar aquí Ah, no No está aquí No está aquí El archivo secreto Ok, 6, 6, 10 Me parece que son 10 2 días en total Ahora tenemos tiempo Ya tenemos tiempo Ya tenemos minutos Tenemos que llegar Al punto en que se nos pide No sé cómo andamos Precisamente Del tiempo del juego ¿A dónde tengo que ir? Estás bromeando, ¿verdad? No No está bromeando Literalmente quiere que vaya acá Fabricando una nueva cura Tengo aquí otra vez Al centro comercial ¿Y cómo llego allí? ¿Cómo carajos crees? ¿Qué voy a llegar al centro de co... Recoge la avispa reina Fabricando una nueva cura Bueno, se supone que ya la recogí Entonces, por ende, tengo que ir Hasta el centro comercial Pero, como no tengo manera de ir Ahí ya está pasando algo Mira Adiós Dame la avispa Ya muérete Sé gentil y muere Mata a todos los salqueadores Salqueadores derrotados Y yo como así ¿Cómo le llego? ¡Maldito feo! ¡Saludan a tu familia en el infierno! Ah, gracias por la comida Gracias por los sagrados alimentos que voy a recibir Ok, mira que hay un coleccionable A fuerzas Según aquí me quedan dos en la parte de arriba Mensaje de Xbox Eso va a estar interesante Ver que ya nos queda Estás demandado ¿Qué? Según aquí Hay dos en el segundo En el tercer piso No sé si Qué tanto sea cierto Pero esperemos Quizá en el último Y así de Muérete Y así de ¿Alguien puede irme? ¡Ayuda! No 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 Carajo No sé por qué me dicen eso O sea, la cagué Literalmente Vamos a ver si podemos Este De rápido Pero me llama la atención Porque Xbox generalmente Nunca me envía mensajes Los únicos mensajes que me envió Fue cuando tenía que probar al beta De 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 Witcher 40 Entonces Y por restante No manches Ya tengo que irme No sé si ustedes lo vieron Pero Ahí me decían Y por restante 15 minutos Ya tengo que irme Y así de Mío Ahí estáis Y ya Y ya Y ya 4 aquí arriba Creo que ya se murieron Según esto Ah, mira Aquí está Tengo 30 segundos Rápido Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Ya podemos Ya podemos Ya podemos Tengo que irme ¡Ay, mierda! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Oh! Se acabó el tiempo. ¡Mierda! Ya vámonos, no importa. Después lo hago con calma. Aunque no sé si voy a poder hacerlo con calma, porque... Bueno, como pueden ver, pues... Ya me quedan 15 minutos del juego. O sea, dentro del juego. ¡Ahúdenme, ya no importa! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Ahora, el detalle es que tengo que ir hasta el centro comercial. No creo poder ir a pie. Al menos que me dejen entrar por el refugio en la parte de abajo. Si los refugios están aceptables, es probable o existe una alta probabilidad que me puedan dejar ir a la parte subterránea. Todos los refugios están conectados con, precisamente... Precisamente... Que... Que... Y entonces tengo que irme caminando de aquí a la Old Town. Bueno, voy a poner tanto pausa y ahorita regreso. Pues bueno, ¿qué fue lo que pasó? Se trabó la misión. Entonces me tocó, pues, el final malo. En donde se acaba el tiempo y me cayó una bomba. Como vieron en el documento que apareció al final. Me dieron un logro para intentarlo. Así que bueno, eso es todo. Vamos con la dinámica de saludos. No olviden darle like, compartir para que el canal crezca. Suscríbanse para que sean nuevos. Si lo quedan suscritos, comparten videos con tus amigos o redes sociales. Voy a ver si puedo sacar el final bueno. Creo que todavía falta, pero voy a tratar de conseguirlo. En fin. Vamos con la dinámica de saludos. Un saludo especial para Ismael. Ahí están todos. Les deseo que tengan un excelente día. Cuídense y nos vemos. Hasta la próxima.